Para empezar, ahorita en claro, voy a estar usando la canción de Adrián Adriano, que sería esta, la de cover del español de los Speakermans, por eso, es ya para avisarles para que no metan nada de copyright, nada, pero bueno, se va a usar de a partir de ahora esta canción, sigamos. Escóndete, escóndete, me voy a ir a sonar aquí, yo les dije que no quiero nada, me entienden, ya sacaste boleto, mira quien viene, no niñito, no, 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 ¿qué me acabas de decir? ¿Qué ocurre esto? No, 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 me voy a escapar, de acá no te vas, con que graciosito, ¿no? no, 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 vas a hacer esto en peligro, no vengas a molestar ah, ahora se fuiste, vamos a acabar con tu piso déjame, déjame, déjame no, 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 Dios mío ah, con que fastidioso, ¿no? Ahora vas a probar un martillazo De ti no me olvidé ¿Qué pasó? ¿Quién está acá? ¿No me viste la puntada ahí? Para afuera Ah, no, mi cielo No, no, no Ahora vas a probar Mis disparos Tranquilos, les voy a ayudar Párate, no vas a ir No, no, no Cállate, cállate ¿Qué haces? Disparen Ah, lo van a desinfectar Corre No puede ser esto, pues No puede ser Ah, bueno Sí, claro Güe Siento Bueno Fuera Ah, estás bien ¿Eh? Ah Muy bien.